¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola chicas! ¡Hola! ¡Hola grandes! ¡Hola! ¡Hola familia! ¡Hola! ¡Hola chicas! ¡Vamos! ¡Música, maestro! ¡Arriba la copita! ¡Vamos! ¡Migencia! ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Hola! ¿Sabía que vendría por acá? ¡60 chicas! ¡Muy bien! ¡Ay, sí! Contento de tenernos otra vez Y estuve imaginando, y estuve practicando Mil noches ensayando esta canción La carita pintada, la guitarra afinada La música sale del corazón Hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá Y yo estoy muy bien ¿Saben por qué? Contento de tenernos otra vez No, no, no es solo para niños Mi bonete amarillo Los grandes también tienen que bailar Ya están los abuelitos Moviendo los huesitos La fiesta ya está para comenzar Para los chicos que dicen Hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá No, 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 no Yo estoy, ¿saben cómo? Muy bien, ¿saben por qué? Contento de tenernos otra vez El saxo programado El traje bien planchado Las luces encendidas y el telón Arriba las manitos Abriendo los ojitos Cuando yo diga tres Comienza el show ¡Tres! Hola ¿Cómo va? Sabía que vendrían por acá Arriba las pañitas Yo estoy Muy bien ¿Saben por qué? Yo estoy